Hola que tal amigos, yo soy Natalia y bienvenidos a mi canal El día de hoy como se pueden dar cuenta, estoy grabando el primer vlog para mi canal Así es, el primer vlog, que realmente no sé si voy a hacer algo tan interesante Pero pues quería grabarles este vlog porque me encuentro en un lugar que se llama Nueva Palestina, Chiapas, municipio de Jaltenango Que por cierto hace frío, como se podrán dar cuenta estoy abrigada Aunque está el gran solazo, hace un frío que no inventé, está súper bonito amigos Aparte que la comida es riquísima, no hay señal, no hay internet, casi no hay tiendas, casi no hay comercio Pero te la pasas en familia, rico, bonito, apapachado con el calorcito de la casa Y sobre todo la comida que es riquísima amigos El día de hoy, primero de noviembre, toca cumplir con nuestras tradiciones mexicanas De ir al panteón y pasar un tiempo en familia, convivir, visitar a los mortitos, a los angelitos que tenemos enterrados Así que si tú quieres ver esta experiencia, sigue viendo este video Como se pueden dar cuenta ya nos encontramos aquí en el panteón con la familia Y les voy a presentar a un bebecito, es mi bebé con sentido Diles cómo te llamas, diles hola amigos, me llamo Anthony Háblales pues, diles Hola, mándales un beso ¿Cómo te llamas? Es muy penoso, pero bueno, él es mi sobronito, se llama Anthony Y nos encontramos aquí en el panteón, como pueden ver Ya arreglamos, barrimos un poco, ya limpiamos, pusimos nuestras sillas Y ya estamos sentados conviviendo con la familia Y ya estamos sentados conviviendo con la familia ¿Qué niño tienes? ¿Qué niño tienes? Hola Se los presentó, el mejor enfermero del mundo ¡Ay, atrás! ¡Ay, y la mosca! ¡Una mosca! Por ahí metida Adiós Hola, adiós Aquí estamos disfrutando con Paco Ya nos pescaronearon Bueno, estamos esperando la revancha Esto, esto continuará Amigos, ya no pude grabarles más porque en la noche la iluminación es muy mala Y no se iba a ver muy bien las imágenes Pero aquí les dejo algunas fotitos de lo que es la piedra de dulces con los niñitos Para que se rían un rato Hola amigos, ya no les grabé nada el día de ayer porque literalmente hicimos lo mismo Fuimos al panteón, estuvimos en familia, estuvimos conviviendo, bailando, comiendo Tradiciones, ya saben, mexicanas Pero el día de hoy sí vamos a hacer algo diferente Sé que el día de hoy nos vamos para Tuxla, pero pues miren Vamos camino hacia un río a bañarnos Aquí vengo con Brian ¡Brian, saluda! ¡Brian! Y pues sí amigos, es un largo camino, vamos caminando con el gran solazo Pero el climita pues sigue estando frío todavía Y aunque nos estemos muriendo de frío, pues nos vamos a meter un ratito a bañarnos Por aquí de este lado viene mi esposillo Y pues miren todo lo que hemos recorrido Como pueden ver ya nos encontramos aquí en el río Y el agua, miren la cosa del bebé El agua la verdad está súper súper fría Pero pues todos los hombres están me poniendo a visitarme Únicamente venimos hombres, mi piñada y yo de mis pies El agua está súper fría, pero está súper rica la mitad Así que no les voy a poder lavar tanto Porque obviamente mi hielo solo no se puede mojar Y yo voy a estar nadando un ratito Así que ahorita nos vemos ¡Gracias! 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 Amigos, ahora sí llegamos de regreso hacia la casa donde nos estamos quedando Tuvimos que caminar muchísimo Pero pues como les comentaba aquí no hay transporte, no hay nada Para trasladarse de un lugar hacia otro Como las distancias son muy cortas pues tenemos que caminar Por allá atrás viene la familia De este lado todavía hay río Un ratito más ya vamos a salir hacia Tuxtla Y la verdad es que el agua estaba súper fría Pero está súper rica Aunque el clima aquí es un poco frío Pero pues lo disfrutamos bastante Así que no See ya Gracias por ver el video. 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 Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó esto, no olvides dejar tu chulo y precioso like. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. No olvides suscribirte y de verdad, muchísimas gracias por verme. Hasta la próxima.